Muy buenas a todos amigos de Youtube, bienvenidos a este nuevo video chicos, hoy os traigo un video de reflexionando sobre Youtube Pero bueno chicos, antes de nada, antes de empezar con el video de reflexión de hoy, quiero deciros un par de cosas Una de ellas seguramente os interese, vale, y es que he decidido, vale, que en el próximo video de Black Ops 2 En el que voy a hacer, pues no se cuando lo subiré, voy a hacer una pequeña manera de ayudaros también a vosotros, vale Eh, que he decidido hacer, he decidido hacer un preguntas y respuestas, vale, en ese Black Ops 2, vale, cuando yo suba el video de Black Ops 2 Ese video únicamente será con preguntas y respuestas vuestras, vale, como para que yo responda a vuestras preguntas en el video, vale Eh, tenéis que poner patroclo responde y seguido, o debajo, como queráis, por la pregunta que vosotros queráis hacerme a mi Pues me podéis preguntar yo que se, de que cosas me gustan, de que estilo de música me gusta, que deporte me gusta, pues Cosas que están dentro de un texto, yo que se, o relacionadas con Youtube, o, o sobre un poco de la vida de, yo que se Hasta cierto punto admito preguntas de vida personal, sabes, como yo que se, como gustos, aficiones, etc Luego habrá preguntas que sean, se sobrepasen, como siempre suelo haber Y nada chicos, me escribís en los comentarios, vale, lo que queráis es hacer una, hacerme preguntas y tal Me escribís en un comentario, patroclo responde, y debajo, la pregunta que vosotros queráis, vale Y yo, en el próximo video de Black Ops 2, eh, seleccionaré las preguntas que más me gusten, o que más me han llamado la atención, vale Y las iré comentando durante el gameplay que subo, vale Eh, además de eso, diré el nombre de la persona que me ha hecho la pregunta y Eh, irá en la descripción del video, vale, irá a su canal, vale O sea, las personas, no sé a lo mejor cuantas preguntas llegarán, no tengo ni idea Pues las preguntas que me gustan irán en la descripción del video, los canales de las personas que me han hecho esas preguntas y me han gustado, vale O sea, también es como decir, un tipo diferente de promoción, vale Para que vosotros lo veáis también, que creo que es una forma también de ayudaros a vosotros, un poquito más también No es una, una forma, bueno, es una pequeña recompensa también por haber llegado estos días a los mil likes y todo Y es una cosa que me quería hacer y demás Y nada, espero que os guste esa pequeña idea, vale La haré para este video, a lo mejor en otros videos lo seguiré haciendo, no lo sé, ya veré Depende como vaya, como transcurra este, ya os digo, hay que ser, mierda Como transcurra este, este video, vale, y ya lo veremos de, este va a ser de prueba y demás Y si luego seguimos, pues lo haremos más a menudo, vale Así que dicho esto, voy a contaros la segunda cosa que os tenía que contar, que es que Sony Vegas no me funciona Y por tanto tengo que retrasar la subida de, jugando con youtubers famosos Eh, Sony Vegas no me funciona, no entiendo que narices le ha pasado a Sony Vegas Sea, cuando le abre no funciona, pone que se no se que, o sea, la leche, es la leche, no, no funciona Y he decidido borrarle y ahora mismo estoy renderizando los videos con el, con el programa del HDV2, vale Es un programa que no le tengo todavía muy, muy manejado, o sea, no le tengo muy controlado todavía Pero bueno, poco a poco me voy haciendo con ello y ya veis que para renderizar Eh, ya renderizar a 720, que muchísimo mejor que con Sony Vegas Pero hay cosas que es un poco complicado y se peta la verdad bastante y cuesta, cuesta hacer los videos Así que nada, os pido un poco de calma chicos para cuando se va a jugar un docu youtuber famoso Le tengo, le tengo medio preparado, vale, pero es que me faltan matices por hacer que Con este programa no los hay ya, por, durante la semana siguiente espero tenerlo ya terminado, vale Así que nada, dicho esto chicos, eh, vamos a pasar entonces al video de reflexión de, de reflexionando sobre Youtube, vale Que es un tema en el que quiero traeros hoy, que es un tema, la verdad que da mucho para hablar No me puedo tirar horas y horas hablándolo con vosotros y demás Porque es un tema que yo creo que ya, no cansa, sino que es un tema que ya, mucha gente ha hablado de ello Que es el tema de ser gamer, que es ser gamer, vale Lo primero, la palabra seguir, ser gamer Yo pienso, o no sé, que es que creo que está de moda esa palabra, vale Es una cosa que, o sea, es una palabra que se está poniendo de moda, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo se atribuye al hecho de que es gamer, vale Que es lo que yo entiendo por gamer, que es una persona que, que le gustan los videojuegos, vale Pero que a mi me da un poco por culo ver a una persona que en la vida de jugar a la Xbox, en la vida de jugar a la Play, en la vida que ha hecho tal Simplemente se compra una consola, por el mero hecho de que está de moda tener, ahora, subir gameplays a Youtube, vale Se compra una consola y dice, ala, yo soy gamer Me compro una consola y juego, yo que sé, a Black Ops 2 Pues ala, yo soy gamer y, y porque yo lo valgo, venga, no sé qué Otra persona que, le gusta jugar Happy Wheels y lo sube a su canal Mi canal es un canal gamer Pues hay cosas que no lo entiendo, es que esas cosas no me entran en la cabeza Yo no puedo entender una persona que sea gamer, que yo que sé que Es que no me cuadra, yo por ejemplo, yo llevo toda la vida jugando a los videojuegos y nunca me he atribuido esa palabra No lo sé, yo me encantan los videojuegos y nunca he dicho que soy gamer, yo que sé Pues es que es una cosa que no lo entiendo, la verdad De por qué se ha puesto de moda esta palabra, vale Ya lo sé que será por, es por Youtube, ya lo sé, pero no entiendo el por qué Se ha puesto de moda esa palabra, no, no le he oído un poco Le puedo atribuir, pues, por el inglés y demás De, bueno, en fin Que no sé vosotros qué pensaréis, chicos A mí la palabra gamer me suena un poco No raro, sino que hay personas que la dicen y yo creo que se le están atribuyendo Sin realmente serlo, vale Porque una persona que le encanta los videojuegos y tal Pues hace las cosas porque se gusta y no las hace por moda Que es lo que realmente yo quiero entender Lo que, si te gustan los videojuegos Cómprate los juegos porque te gustan, vale Porque es una cosa que te gusta Pero no te lo compres por moda No te compres por moda porque realmente te darás cuenta De que no te va a gustar Y habrás más gastado tiempo Y habrás más gastado dinero Bueno, y si subes un canal Y si subes videos a tu canal de Youtube Y encima, no te gusta lo que subes Como dije en el anterior vídeo Estarás perdiendo más tiempo todavía Es como la pescadilla que se muerde la cola Pues lo mismo, chicos Yo os digo que No os dejéis llevar por las modas, vale No os dejéis llevar por la moda del youtuber Por la moda de los gamers, vale Haced la cosa porque os gustan Si os gustan los videojuegos Seguid comprando videojuegos Los que queráis Pero no os compréis videojuegos por moda Eso es una cosa que yo quiero Daros a entender Que os quede claro que esto Realmente lo de los videojuegos Ahora mismo sobre todo Lo del tema de Black Ops 2 Y todo eso está de moda Y ahora la gente se compra Todos esos juegos ¿Por qué? Porque está de moda Pero yo creo que realmente Estamos haciéndolo mal Están las cosas haciendo mal Por eso Y Youtube la verdad que No va a decir pena Sino que lamentablemente Como está la situación en Youtube Vale Porque me paso por canales Y no sé ya Hay veces que me desespero Viendo algunos canales y tal Porque es la leche Youtube está lo mismo que Ahora cualquiera ya Es un gamer Como digo Un chaval de 10 años Que nunca ha jugado a nada Se ha comprado un Xbox Y ahora es un gamer Porque tiene Black Ops 2 Y son cosas que Todavía no lo entiendo Chicos No sé vosotros Que os parecerá Me gustaría que me pusierais En los comentarios Lo que realmente os parece Si realmente os parece Que lo del gamer Está ahora mismo de moda O no está de moda Me lo podéis poner En los comentarios Como ya lo he dicho Aparte de poner Si queréis un comentario Para lo de Para todo corresponde Y yo simplemente pienso Y digo Para mi El gamer La palabra gamer Yo no me la atribuyo A mi mismo Porque es una cosa Que no me gusta decirlo A mi me gusta Dios Me encantan los videojuegos ¿Vale? Me encantan los videojuegos Porque yo llevo toda la vida Juegos de los videojuegos He tenido la PS La Playstation 1 La PS1 Cuando salió Playstation 2 Bueno También tuve anteriormente La Game Boy Color Tuve la Game Boy Advance Tuve la Game Boy DS Bueno Tengo la Xbox La verdad que he tenido La PSP también tengo Tengo He tenido muchas consolas Y yo soy Me han encantado siempre Los videojuegos ¿Vale? Pero que pasa Que ahora mismo La gente se atribuye Porque simplemente Se ha comprado Un Xbox Porque ha visto Yo que sé A Willyrex Por ejemplo O a O a grandes de Youtube Porque juegan al Xbox ¿Vale? Y se creen que realmente Pues Ellos también son gamers Por eso Pues una cosa Que no lo entiendo Chicos Simplemente digo Que no os dejéis Influenciar Por las cosas Por las modas Y nada más chicos Yo no entiendo La palabra El contexto gamer ¿Vale? La puedo entender Hasta cierto punto Pero hasta cierto punto La puedo desentender También no puedo No la entiendo Como diría Así que Nada Esto es un tema complejo En el cual yo me podía Tirar horas y horas hablando Horas y horas hablando Pero Creo que Creo que vosotros también Luego tenéis vuestra Puede palabra En los comentarios O si vais respondiendo A todos los comentarios Evidentemente Si os pasáis de la raya Con los comentarios Os mandaré a tomar por culo O directamente No os responderé Pero son comentarios Con los que uno puede Aprender cosas O puedes yo que sé Sacar algo En concreto Pues realmente Yo os comentaré Todos los comentarios Que me dejéis ¿Vale? Así que nada chicos Dicho esto Creo que ya es el momento De dar por finalizado El vídeo Reflexionando Sobre YouTube Quiero haceros pensar Si realmente La palabra gamer Tiene un buen sentido Tiene buen sentido Realmente quiero que Llegáis a pensarlo Si vosotros sois gamer O realmente Os encantan los videojuegos ¿Vale? Así que nada chicos Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle like Si os ha gustado Si no os ha gustado Hay un botón que pone Dislike ¿Vale? Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Reflexionando sobre YouTube Así que un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta la próxima Adiós Nos vemos